Tal como lo ordena la Ley de Partidos Políticos, el fin de semana la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana realizó sus primeras elecciones internas. Desde muy tempranas horas del domingo, al menos 1.500 personas afiliadas al Partido Naranja acudieron a las urnas para elegir a nueve de los 11 integrantes del Directorio Ejecutivo Nacional. Nosotros, en vista de que el directorio vence su gestión en los primeros meses del próximo año hemos decidido hacerlo, ya que estamos en el mes de noviembre lo estamos haciendo con los afiliados que tenemos en todo el país. En estas elecciones internas solo se contó con una planilla de candidatos que era encabezada por el actual presidente de Gana, Andrés Rovira. En la lista de nueve cargos están incluidos además el diputado Guillermo Gallegos quien sería el vicepresidente de Campaña y Asuntos Estratégicos y Nelson Guardado como vicepresidente de Organización y Asuntos Legales. Y solo se presentó la planilla que estamos eligiendo. Nosotros hubiésemos querido que hubieran más participaciones, pero no concurrieron. Pero tenemos que cumplir por ley con esta votación y hoy justamente la estamos desarrollando. Por ser una planilla única, los candidatos se convierten automáticamente en los próximos dirigentes del Partido Naranja. Ellos sostienen que se trató de un proceso transparente que garantiza la democracia al interior del instituto político. ¿Cuándo asumiría esta nueva dirigencia? En abril del otro año. El calendario de elecciones internas de Gana continuará en febrero de 2017, cuando el directorio nacional convoque a elecciones internas para elegir a los candidatos a alcaldes y demás miembros de consejos municipales, así como a diputados a la Asamblea Legislativa. Para que no podamos andar corriendo al final cuando se inicie el periodo de la convocatoria de elecciones por el Tribunal Supremo Electoral. La ley de partidos políticos establece que los partidos deben realizar elecciones internas con voto libre, directo, igualitario y secreto de sus miembros o afiliados inscritos. Además, manda a cada instituto político a crear una comisión electoral permanente, la cual deberá convocar a elecciones internas para cargos de elección popular, al menos seis meses antes de la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral. Roberto Cardoza, TCS Noticias.